Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerta Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerta Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerta Nadie me verá llorar 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 Estos son Adelante por los platos negros ¡Ricos! Adelante por los platos negros El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor Me está matando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti Seguimos armando éxitos ¡Vamos! ¡Vamos las manos arriba! ¡Arriba! 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 Necesito decirte hoy Que vivo solo y muy triste Desde que tú te marchaste Tu recuerdo me lastima Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor Me está matando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti Las horas que van pasando Son las que no están matando No llegamos ya hasta cuando Carajo me estoy canchando Desplenando, llorando Muy lejos tú disfrutando Te espero sola y cantando Carajo me estoy canchando